Hola amigos, voy a hacer una grabación de la menta que es una planta digestiva, carminativa para el dolor de cabeza y algo muy importante amigos y es que se utiliza para desparasitar el estómago. Cuando hay algún trastorno digestivo la menta ayuda mucho. En esta ocasión esta menta es la menta para hacer el típico mojito que se hace con un poquito de ron de caña, azúcar, soda, me parece que lleva un poco de hielo picado. Bueno, pues aquí tenéis la maravillosa menta recién llegada a mi casa para, sencillamente porque con su aroma tan fresco y agradable, verdad, pues aromatiza el ambiente, verdad amigos.